saludos nuevamente amigos soy tefe con yo tefe 1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno porque como sabemos salen a la salen a la luz eso quería decir unas interesantes patentes de la marca ferrari bueno de qué se trata bueno por una parte se tiene algunos secretos del próximo primer coche 100% eléctrico de la marca de maranello y por otro un llamativo sistema limpia para brisas que no posee escobillas y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando ferrari aparece en la red de redes por el por la razón que sea siempre noticia durante los recientes días ha estado pendiente del futuro su vi de la marca automotriz de maranello o sea el nuevo puro sangre un modelo que dará muchísimo tema de conversación cuando sea presentado manera y de manera oficial y que será obviamente un automóvil bastante importante para ferrari sin embargo acaba de perder el protagonismo que tenía al menos por ahora porque salió a la luz una patente del que podría ser el próximo el próximo primer coche 100% eléctrico de la marca ferrari bueno si el ferrari totalmente eléctrico quizás sea uno de los automóviles más especiales de cuánto se vayan se vayan a lanzar en los años siguientes y uno de los modelos totalmente eléctrico más importantes se sabe que estará listo en 2025 pero se desconocen hasta el momento las cifras prestaciones potencia temas técnicos pero las patentes enseñan algunas cosas bastante interesante las patentes que salieron a la luz no son nuevas en realidad se registraron allá por el mes de junio del año 1019 pero se dio a conocer ahora gracias a la gente a los del portal de drive bueno patentes en las que se pueden ver en distintos dibujos técnicos que sacan a la luz algunas cosas que podrían ser la clave para el futuro de los automóviles de la marca domiciliada maranello el primer punto en el que se fijas el título con el que se registraron las patentes un coche deportivo eléctrico o híbrido abre la abre la puerta la abre la puerta a dos posibilidades ya que entre las cosas más interesantes de las patentes esta es la representación del automóvil diseñada para simular unas características las características de un vehículo con motor central pero dejando sitio para baterías y para un motor de combustión las imágenes muestran una batería colocada en posición central detrás de los de los asientos donde iría el motor de combustión consiguiendo las características de una berlineta típica de la marca automotriz italiana y evitando que la altura del coche sea sea alta acompañando este paquete existen otras tres baterías más pequeñas situadas debajo de los asientos además se afirma que las baterías montadas en el suelo son ideales para usar celdas cilíndricas pero la posterior la más grande podría adoptar otro tipo de celdas más más cosas importantes se pueden apreciar en la vista de helado donde se puede ver claramente como la zona posterior está ligeramente elevada según las patentes el hecho de que los paquetes de baterías estén apilados en paralelo al chasis permiten un intercambio ideal de calor con el chasis es decir los ingenieros podrían aprovechar el aire para que pase debajo de este vehículo para generar carga aerodinámica como siempre se hizo pero también para refrigerar las baterías lo mejor de todo esto es que ferrari pensó la posibilidad de emplear la plataforma de un coche híbrido cuyo en cuyo caso la batería grande contra todo pronóstico seguiría en su lugar según los datos de las patentes aunque no no existe ningún motor de combustión este podría alojarse la parte frontal del vehículo o detrás del paquete de baterías trasero un motor un motor delantero en un berlineta en lo que se representa los dibujos algo que nunca se ha visto además tendría que ser un motor pequeño para poder mantener el afilado frontal típico de estos automóviles y por y por qué y porque no parece haber mucho lugar en las fotografías los asientos están situados bastante adelante bastante cerca de las ruedas frontales colocar colocar un motor de combustión que seguramente iría bastante retrasado para optimizar el reparto de pesos terminaría por meter el motor en el habitáculo evidente que lo más acertado sería la creación de un híbrido de serie también conocido como eléctrico de autonomía extendida bueno por otro lado los del medio carvos publicaron otras diferentes patentes que nada tienen que ver con el coche 100% eléctrico dichas patentes presentan un concepto limpia para brisas bastante peculiar aunque no por ello menos interesante este sistema se basa en un chorro de aire a presión directamente sobre el parabrisa desde unos orificios situados en el borde de este mismo aparte de eso podría ser aire caliente o frío de esta manera los característicos brazos articulados un diseño con decenas de años de vida pasarían completamente a la historia cierto que pese a los años siempre siempre fue un método relativamente eficaz pero también tiene sus contrapartidas esta idea no parece ser mala pero posee pero sí posee sus inconvenientes como la necesidad de equipar un compresor un compresor de aire y un depósito para almacenar dicho aire a presión y con esto me despido adiós camifuera chao y y y